¿Cómo están? Mi nombre es Martín Lee. Mi principal objetivo desde el principio fue hacerle una modificación a mi camioneta. Yo lo que quería era principalmente adaptarla lo más posible al 4x4. Yo a mi camioneta le exijo muchísimo en el trabajo, la meto por todos lados y quería hacer lo posible para dejarla apta para todo terreno. Estoy muy orgulloso por los resultados, por el servicio, por el profesionalismo de todo el equipo de Lumenia. Recomendaría al 100% Lumenia. Considero que es un equipo completamente profesional, completo, que te dé la mejor calidad de servicio y la mejor calidad de implementos para vehículos 4x4 o ya sea de ciudad. Gracias por ver el video.